Como parte de la agenda de conmemoración, el proyecto especial Bicentenario viene desarrollando una suerte de actividades y para finalizar el año, dentro de las actividades relacionadas a las giras Bicentenario, vamos a ejecutar de manera gratuita el espectáculo de la Gala de Navidad. Esta actividad, tal como le he mencionado, se va a desarrollar de manera gratuita en el Estadio II Aranda Torres y el ingreso es a partir de las 5 de la tarde por orden de llegada. ¿Qué comprende esta Gala de Navidad? Esta Gala de Navidad narra, mejor dicho, costumbres y tradiciones navideñas de diferentes regiones de nuestro país a través de un concierto sinfónico coral, el cual va a ser desarrollado por la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario, el Coro Nacional de Niños y el Ballet Folclórico Nacional. Es importante mencionarles que esta actividad se desarrolla en manera conjunta con la dirección de elencos nacionales del Ministerio de Cultura. Indicas que están visitando Huacho, ¿también han visitado otras ciudades? ¿Van a visitarlo? Claro que sí. Las giras Bicentenario vienen desarrollándose desde el 2019. En el 2019 hemos ido a 8 regiones de nuestro país. Tuvimos que paralizar por el tema de la pandemia estas actividades, ya que son actividades masivas dirigidas al público en general. Y hemos retomado las actividades este año. Iniciamos en Pucalpa y estamos cerrando el año con Huacho. ¿Para cuántos integrantes van a participar? Bien, por parte del Ballet Folclórico Nacional, entre músicos y bailarines tenemos a 33 personas. La Orquesta Sinfónica Juvenil tiene alrededor de 60 y el Coro Nacional de Niños tiene 60 integrantes que vienen para montar este espectáculo de gran formato. ¿Y cuánto dura el espectáculo? El espectáculo dura aproximadamente entre una hora y media y dos horas. ¡Suscríbete al canal!